...y en muchos clubes superiores de talleres o de categorías superiores. Creo que tenemos que reconocer que Talleres hoy es distinto. Es distinto gracias al trabajo de todos ustedes, de todos los dirigentes, pero también de un grupo de gente que ha tomado la espada del desarrollo, del trabajo y del esfuerzo, que son los veteranos, para los cuales pido un aplauso el grupo de veteranos del club. Hay que agradecer un trabajo titánico del arquitecto Matera, que no está porque ha tenido que viajar, y la verdad hay que agradecerle su gran esfuerzo. Tenemos que agradecer a todos aquellos que han aportado, a todos aquellos que han aportado desde lo económico y desde el trabajo. El grupo de arquitectos que encabeza Marcelo, está Walter, está César, pero el gran trabajo que ha hecho el del desarrollo Marcelo es impagable. Hoy nos permite encontrar a Talleres diez pasos adelante de lo que nos propusimos en aquel momento. El doctor Taraborelli decía que Talleres es el club del futuro y creo que no tenía mucho equívoco en lo que decía. Hoy Talleres es un club distinto. Desde aquel momento glorioso, en el 2009, donde se levantó la quiebra, encontramos hoy un club absolutamente distinto, en crecimiento, con gente que todo el día está haciendo actividades, con unas inferiores destacadas, en cantidad y en calidad. Y con este predio que nos ha dado la capacidad de poder desarrollar todo el tema de las divisiones inferiores. Este predio que para orgullo de nosotros se llama Javier Zanetti, que lo tenemos al Pupi hoy aquí. Y le vamos a pedir que nos diga algo. Gracias Javi por el apoyo que nos diste para hacer este predio, para hacer esta cancha. Y gracias por estar siempre cerca de nosotros y cerca del club. Eso es muy importante. Buenas noches. Muy feliz y muy contento porque primero estaba la felicidad cuando inauguramos esta cancha, pero siempre queremos más. Y hoy estamos acá, en esta noche, como decía Gustavo, soñada, inaugurando esta hermosa tribuna que nos propusimos con el esfuerzo de mucha gente realizar. Y hoy la verdad que lo que era un sueño, hoy es realidad. Agradecer también, como lo dije en su momento, que el predio lleve mi nombre, pero solamente lleva mi nombre. Dentro de ese nombre están todos ustedes. Y está toda la gente que a mí me vio crecer en este club. Me dio la oportunidad de empezar a ser un jugador profesional. Yo digo siempre que la vida del club es una enseñanza de vida. Y eso, la verdad, que para mí es muy importante. Hoy tengo la suerte de que está mi papá, están mis hijos, está mi mujer, mi mujer que la conocí acá. Están muchos amigos, bueno, mis suegros, mis cuñados. Y este club para mí siempre va a ser muy importante y va a ser parte de mi vida. Cada vez que vengo a Argentina, se organizan los partidos, el tercer tiempo, y es volver a casa. Y eso no se encuentra en ningún lado, se encuentra solo acá. Así que agradecer a toda la gente que hizo posible esta obra maravillosa. Y bueno, hoy inauguramos la tribuna, seguramente después va a haber otras cosas que querramos hacer. Y no tengo duda que con el esfuerzo de todos el club va a seguir creciendo y va a ser el club que la verdad merecemos. porque este club tiene vida y lo que te da a nivel humano es algo impresionante. Así que muchas gracias por todo y a disfrutar de esta maravillosa inauguración. Gracias, Javi. Fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso para Javi. Para todos. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Nada. Parece como que finalizaría algo. Yo soy un optimista, todos los que me conocen saben que lo soy fuertemente. Parece que hoy terminaría algo. Y la verdad que hoy no termina nada. Hoy comienza otra cosa. Terminamos esta tribuna y veteranos, termina esta tribuna y seguramente se nos va a ocurrir alguna obra. Alguien va a pedir hacer algo. Alguien va a querer engrandecer y enaltecer la parte edilicia del club. Siempre destaco que sin tocar un peso de tesorería general. Estos son aportes privados. Aportes de todo tipo, señores. A ver, ese aplauso. Y créanme que hay aportes gigantescos. Tengo hasta prohibido decir el dinero que han gastado muchas de estas personas de veteranos como Leo, como Javi, como Hernán, como Marcelo Matera, que lo nombraron, como Javi Pietra, como tantos otros que han colaborado con trabajo, con tiempo, con dinero, como muchos que estuvieron en el día a día de la obra, como todo el grupo entero de veteranos, de comisión, de vitalicios. Ustedes quédense tranquilos. Crean y tienen que creer. ¿Por qué? Porque se ve cada pesito que ponen, cada rifa, cada bono de tribuna, de lo que sea, se ve reflejado en obras. Y esa es una grandeza que muy pocos clubes pueden tener. Tener la confianza que tenemos nosotros de que de una forma u otra se lo vamos a devolver. Recién venimos de una reunión con el presidente de AFA, con el Chiquitapia, y dijo algo que yo lo creo. Creo que es así. No sé, Talleres está primero hoy. No sé cómo va a terminar el campeonato. Realmente no lo sabemos. Pero si hubiera un campeonato de obras, creo que Talleres está entre los primeros tres equipos. y eso es un honor y un orgullo. Es para ustedes. Es para todos ustedes. Nosotros, los dirigentes... Son aplausos, son aplausos. Nosotros, los dirigentes, nos vamos, chicos. Nosotros cumplimos una función. Nos vamos. Todos nos vamos a ir, pero esta tribuna, esta sobra, los palcos, todo lo que se va a hacer en el predio nuevo, todas las obras que vamos a iniciar van a quedar para toda la vida, para la gente de Talleres. Sigan confiando, sigan apoyando, chicos, y por muchas, muchas, muchas sobras más. Gracias, gracias a todos. Dale vos. Uno, dos, tres. Fuerte el aplauso con el visitinghave a la ciudad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!